En la mañana de este 15 de octubre, el candidato a diputado por Nuevas Ideas, Walter Araujo, llegó a la audiencia inicial en el juzgado noveno de paz del Centro Judicial Isidro Menéndez. Araujo fue acusado oficialmente por el delito de expresiones de violencia hacia las mujeres, esto por la confrontación constante en contra de la candidata a diputada por nuestro tiempo, Berta de León. No le tengo miedo, a pesar que estoy clara, que Nayib Bukele, el presidente por el partido gana Nuevas Ideas, está protegiéndolo, está dándole incluso espacios en medios estatales, no le tengo miedo, confío en el sistema y quiero que lo afronte y también quiero aclarar que si bien es cierto la fiscalía ha solicitado como una indemnización el monto de 20 mil dólares, yo considero que esto voy a solicitar que se amplíe y no estoy pidiendo 20 mil dólares, estoy pidiendo 100 mil dólares y no es por ningún interés económico, considero que ha habido un daño suficiente a mi imagen profesional. Por su parte, la fiscal asignada en el caso se refirió al proceso que enfrenta Walter Araujo. Se ha realizado una investigación técnica, detallada, que ha recopilado cada uno de los elementos de prueba, prueba documental, prueba testimonial, prueba pericial, que acredita la existencia de una conducta constitutiva de delito y que el imputado es la persona que ha participado en esos hechos. El candidato de Nuevas Ideas manifestó que todo esto corresponde a un ataque directo a su persona y aspiraciones políticas. Hay una intencionalidad no solo de hacer daño política electoralmente, sino que también tratar de resarcir algún aspecto de carácter económico. Yo no voy a comentar nada, voy a ser respetuoso de lo que decida la justicia, vamos a agotar hasta la última instancia, estos son procesos largos que no vamos a definirlos hoy, mañana, aquí hay un sistema de apelaciones, de revisiones de la justicia salvadoreña y me imagino que nos espera una jornada larga. Después, Berta de León manifestó su descontento por las aclaraciones de Araujo alegando una contradicción en las palabras del imputado. Me llama la atención como el señor Araujo sí habla ante las cámaras, pero allá adentro no dice ni pío, ¿verdad? Eso es propio de los agresores que cuando se ven confrontados se victimizan. Al centro judicial también se hicieron presentes algunas compañeras de contienda de la candidata a diputada, quienes manifestaron su apoyo a De León. Al mismo tiempo, un grupo de mujeres se concentró a las afueras del centro judicial para denunciar los ataques de Araujo hacia su género. Una agresión sin respuesta. Finalizada la audiencia, el juzgado noveno de paz ordenó que el proceso contra el imputado pase a la etapa de instrucción. Va a ser remitido a la jurisdicción especializada para una vida libre de violencia, en el cual se van a terminar de recopilar todos los elementos de prueba para poder en su momento oportuno procesal presentar la respectiva acusación penal. Con imágenes y redacción de Jonathan Aguirre, este es un informe para laprensagrafica.com.